¡Ay, no voy a dejar ahora sin escudos! ¡Jajaja! Voy a rechar sin escudos. Voy a poder cambiar por completo el game. Wow, wow. ¿Qué pasó? Wow, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cayó una cosa? Como una granada. ¿Para? Como que rodó, ¿verdad? Si. Ha, 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 ha.